Hola gente como están soy Brian el paleontólogo y hoy hablaremos del Ubirahara jubatus fue un dinosaurio comsognatido de pequeño tamaño que habitó las tierras sudamericanas hace unos 120 millones de años, a inicios del periodo cretácico. Este dinosaurio se caracteriza por una serie de filamentos simples que se alzan a partir de sus hombros, que posiblemente cumplieron fines de exhibición y barra o dominación. Es el primer dinosaurio no habiano descubierto en la formación crato, así como el primero en Gondwana que demuestra evidencia fósil de plumas. Apariencia. Ubirahara pudo superar el metro de longitud desde el hocico a la cola, la edad del individuo desenterrado aún se desconoce, pero se cree que le faltaba por desarrollarse, y entre 33 a 35 centímetros de las patas a los hombros. Su cuerpo, esbelto y con una cola larga, estaba cubierto de plumas corrientes, las cuales pudieron haber tenido colores muy llamativos. Su hocico era ligeramente alargado y se iba estrechando de camino a la nariz. Es probable que este terópodo se alimentara de animales pequeños, como reptiles y mamíferos, pero no se descarta que haya consumido insectos si se presentaba la oportunidad. Los filamentos. Este comsognátido tenía dos pares de filamentos simples en cada hombro, alargados y posiblemente muy llamativos. Ubirahara pudo levantar, retraer y, posiblemente, hacer vibrar estos filamentos tal y como lo hacen los pavos reales con las plumas de sus colas. Se trata de la primera evidencia fósil de algo así y en los dinosaurios noavianos. Se conjetura que Ubirahara pudo usar estas plumas en la época de apareamiento para el cortejo, levantándolas y haciéndolas vibrar mientras se desplazaba, como baile de apareamiento. Es posible que también las usará para intimidar animales de menor, igual o, ligeramente, mayor tamaño que él. A partir de este hallazgo es posible darse cuenta que los métodos de exhibición aparecieron más temprano de lo que pensábamos, y que los dinosaurios aún guardan muchos secretos por descubrir. Descubrimiento y polémica. Los restos de Ubirahara fueron encontrados en 1995 y, ese mismo año, fueron exportados a Alemania para poder ser estudiado. En 2020, Smith y colaboradores presentaron formalmente al extravagante Ubirahara Juvatus. No obstante, esto no solo revolucionó solo la ciencia, sino que también le trajo severos problemas al equipo de paleontólogos alemanes. Resulta que el fósil fue exportado de forma ilícita a Europa, pasando por alto las leyes brasileñas que prohíben sacar el material científico del país sin antes pasar por una serie de trámites y permisos, esto debido a la expropiación de elementos paleontológicos y arqueológicos que se viene dando durante décadas y continúa en la actualidad. Si bien uno de los investigadores afirma haber hecho parte de los trámites, los papeles que presentó se hallaban incompletos, y se rumorea que la parte completada no es verídica. A raíz de esto, y del movimiento Ubirahara Belongstobr Ubirahara pertenece a Brasil, es probable que el nombre de Ubirahara cambie en el futuro y se les quite el crédito a los paleontólogos alemanes. Largo 1 metro. Alto. 33-35 metros. Peso 5 kilogramos. Destacados. Filamentos sobre los hombros, parecidos a las plumas caudales de los pavos reales. Forma de vida posible hábitat. Bosques. Alimentación. Carnívora, insectívora. Era en la que vivió Cretácico temprano, aptiense. Descubrimiento significado del nombre. Señor de las lanzas Crestado. Yacimientos Formación Crato, Brasil. Descriptor, es, Smith y colaboradores. Año de Descripción 2020. Taxonomía. Reino. Animalia. Cilo. Chordata. Clase. Sauropsida. Superorden. Tinosauria. Orden. Saurischia. Suborden. Terópoda. Infraorden. Coelurosauria. Familia. Composgnatidae. Especie. S. Ubirahara jubatus.